No sabes cuánto te extraño, cuánto deseo tocar tus manos una vez más, perderme en tus labios, en tu mirada profunda, inaudita, similar y comparable al blanco cielo que nos rodea, que nos ilumina, que nos acompaña en cada mañana, en cada amanecer, tú, tú, solo tú y nadie más. Eres todo lo que necesito, todo lo que pretendo, toda esa felicidad que me nace y esa inspiración que me brota con tan solo pensarte, ese sentimiento que se crea y se recrea, que explora y se transforma por ti, por tu existencia, por tu belleza.